Danza por uno Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza por uno Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza por uno, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza por uno ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y saco de duro No te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y saco de duro Para saber una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye Oye, 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 oye Con seis amores, no lo irás, ven a lanzar Culturo Oye, oye, oye Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza por uno No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza por uno Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza por uno No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza por uno Para saber una locura Morena, ven a mi lado Y que va a ficar pelado Quiero ver en ese futuro Para saber una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye É pa' quebrar Culturo, vamos dançar Culturo Oye, 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 oye Seja morena, loira Vem balançar Culturo Oye, oye, oye Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza por uno No te canse ahora No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza por uno Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza por uno No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza por uno Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza por uno Danza por uno No te canse ahora No te canse ahora, no te canse ahora No te canse ahora, no te canse ahora Oye, 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 oye Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza por uno Danza por uno No te canse ahora, no te canse ahora No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza por uno No te canse ahora, no te canse ahora No te canse ahora, no te canse ahora No te canse ahora, no te canse ahora Danza por uno Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza por uno No te canse ahora, no te canse ahora No te canse ahora, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza por uno ¿Quién puede tomar la fuerza? Hoy, 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 hoy No te canse ahora, que tú solo vamos a danzar Kuduro, hoy, 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 hoy Se llamó Kuduro We're all like this We're all like this That's how we roll We're all like this We're all like this Let me talk to them Heel out on they ass Hundred to sixty read on the dash Hand on the wheel and my feet on the gas Got everything on smash Darn no more Let's kick Reek the bill J-Do What up? See the way we do it Now whole world know that's how we roll That's how we roll We roll like this We roll We roll like this Danza por uno No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza por uno Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza por uno No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza por uno ¿Quién puede tomar la fuerza del mar Que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso? Que al bailar descontrola tu cadera Y ese fuego que quema por dentro Y lento Te convierte en piedra Con las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Y salte duro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y salte duro Balanzarte a una locura No eres una bella ni un lado Dique en pachica pero Quiero perder el futuro Balanzarte a una locura No eres una playa a mi un lado No eres una bella ni un lado Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro. Balanza que es una locura, Lorena pecorio a mi lado, nadie va a ficar parado. Quiero ver, este futuro, Balanza que es una locura, Lorena kriegen a mi lado, nadie va a ficar parado. hoy 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 es para quebrar futuro vamos DANSAR 0 culo hoy 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 oye hoy hoy seas amable o loira viva DANSAR nära arriba cintura sola da media vuelta danza 말ego duro no te canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza